Juan, Maximiliano Bernal, soy de Ciudad Juárez, de CrossFit Quinquen Aquí está mi barra de 20 kilos Mi disco de 25 libras Discos de 10 libras Caja de 24 pulgadas Aquí está mi pelota, de 20 libras Mi disco de 25 libras No te lastimes, aquí vengo Mi pelota de 20 libras Aquí está la medida para los huevos Aquí está arriba, aquí está arriba No te vas a picar a nada de poder Vale No te vas a picar bien Entra para acá, ya Te vas a picarle para allá Me haría de acostarte, me haría de estar bien Aquí el pie ¿Cómo tienes que ir? No, la pregiste dice Que dice La canción tuya, la que te dice, la primerita, se encuentra la soledad. 1, 2, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 2, 1, go! 1, 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 2, 1, go! No mercy baby, no mercy. No mercy, no mercy. No mercy. ¡Primero! ¡Ey! Tenemos que ir a la buena de paica, güey. ¡Fuegan la Pinchicora! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Gracias! ¡Todo seguido! ¡Todo seguido! ¡Gracias! ¡90 segundos! ¡O te quieres ir! ¡Gracias! ¡Vamos, tío! ¡Ahora te quitan la carne ya los dicos! ¡Apene! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vámonos! 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 ¡No te duenas! ¡Gracias! ¡Rápido, Max! ¡Rápido! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ya, vámonos, y yo te voy a hacerlo, vámonos, rápido, 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 rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido! ¡No te des de pelmas! ¡Ándale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 ¡Otra vez! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ladio Santos! ¡Ladio Santos a acabar, cabrón! ¡Y no me tiene caso de ser la pichita marica! ¡Vámonos! ¡Cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Abajo el fin! ¡Abajo el fin! ¡José! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nosotros hemos estado aquí! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 19 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!